Voy a nominar a mi compañero de Siberia, como he dicho antes, Carpi Cinema Y animate a hacer el tag, tío Venga, a ver si lo veo esta semana o la que viene en tu canal Que quiero ver esas respuestas, ¿vale? John Carpi ¿Sí? Alza la mano ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad en este tag? Sí, sí, lo juro Pues qué cipollas Muy buenas a todos, Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como habéis visto, os traigo el tag del hipócrita Que no sé por qué se llama así, porque realmente el youtuber está contando la verdad Pero bueno, vamos a llamarle el tag de la verdad en este caso Y fui nominado por mi amigo Prototax Gamer Del que he dejado su canal en la cajita de descripción Este tag consiste en una serie de preguntas sobre YouTube que hay que contestar sinceramente Así que vamos a ello y al final de este vídeo tendréis a mis nominados ¡Comenzamos! La primera pregunta es ¿Has bloqueado a alguien de Instagram? Pues tengo que decir que sí La verdad es que sí he bloqueado a gente de Instagram Porque por causas de la vida A veces te traicionan, te fallan Y obviamente esas personas dejan de ser amigos Entonces, ¿para qué vas a tenerle en tus redes sociales? Lo mejor es bloquear a esa persona de tu vida Y una de las formas de hacerlo es no verlo en ninguna red social Así que sí, he bloqueado a gente en Instagram La segunda pregunta es ¿A qué youtuber envidias? Hombre, envidiar, envidiar a nadie De hecho, cualquier youtuber que envidie a otro youtuber La verdad es que no debería dedicarse a esto Porque le va a entrar una amargura terrible A la hora de hacer los vídeos Y ver si esa persona le supera o no Es decir, lo pasa más mal el que envidia Que el envidiado, sinceramente Envidiar no envidia a nadie Pero como ya he dicho en algunos otros vídeos Sí que admiro a muchos youtubers Sobre todo a youtubers pequeños Que son amigos míos Que ya nombré en otros vídeos Y que ellos ya saben quiénes son No envidia a nadie Porque los que son más grandes que yo Hacen un contenido muy diferente Y lo bueno de ser youtuber Es que cada uno tengamos nuestro sello personal Y es lo que intentamos darle a nuestros vídeos Nuestro sello personal Así que no No envidia a ningún youtuber La tercera pregunta es ¿Has contestado comentarios cargados con rabia? Pues bueno He de decir que A pesar de todos los suscriptores Y comentarios que recibo en los vídeos No suelo tener muchos comentarios Que sean malos O que vayan contra mí Sí que es cierto que he recibido algunos En los que insultan directamente O intentan asemejarte con algún personaje De alguna otra película Que es bastante asqueroso Pero lo único que hago es banear Y listo Esa persona no volverá a publicar nada más En mi canal Y punto Considero que entrar en disputas Con gente que entra solo a trolear A insultar Y demás Lo único que hace es ensuciar El canal O los comentarios de ese canal Sí que es cierto que he contestado A lo mejor a gente que me viene de lista Es decir Gente que dice que Yo estoy mintiendo en los vídeos Cuando a otros youtubers más grandes Que solo se dedican A dar información falsa Les adoran A eso sí que les contesto Con los enlaces A las pruebas De que los que están mintiendo Son otros Y a ellos Les han engañado Pero nada más ¿Cuál es tu vídeo favorito De tu canal? Pues Mi vídeo favorito de mi canal Tengo dos Uno Es el que me está dando tantas alegrías Que es la cronología de Chucky La verdad es que No esperaba jamás Que llegase a tanta gente Y estoy muy orgulloso De ese vídeo Porque me costó Bastante tiempo realizarlo Varios días estuve Entre montar las imágenes Montar el audio Montar la edición Grabar y demás Así que estoy muy orgulloso Del recorrido Que está teniendo ese vídeo Pero sin duda Del que más contento estoy De mi canal Es del especial 1000 Creo que era Que fue un 50 cosas sobre mí Porque es el vídeo Más personal que tengo En este canal Es el único vídeo En el que yo me abro Para todos los suscriptores Y en el que cuento Cosas personales mías Que jamás pensé que contaría En un medio como este Así que sin duda Mi vídeo más importante O el vídeo que más me gusta Es el 50 cosas sobre mí Quinta pregunta ¿Cuál es el vídeo Que más te avergüenza? Pues no sé Yo tengo la suerte De decir que no me avergüenza Ningún vídeo Si está subido Está subido por algo Soy una persona Que la verdad es que Ya tengo bastante vergüenza Yo Como para encima Subir un vídeo Que dé vergüenza ajena Por lo tanto Prefiero pasar Cuando algún vídeo sale mal O no me gusta como resultado O creo que hay cosas Que no están bien en ese vídeo Lo cambio O lo borro O lo rehago de nuevo Para que esté bien O lo que yo considero Que está bien Entonces No tengo ningún vídeo Actualmente en el canal Del que me avergüence No tengo ningún vídeo privado Ningún vídeo oculto Ni tengo absolutamente nada Todo lo que he subido Está bien Y estoy contento con ello La número 6 ¿Has tenido peleas con youtubers? Pues bien Peleas Peleas De hacer Vídeo Respuestas De todo el rollo ese No he tenido Pero sí que es cierto Que me he encontrado Con gente Que la verdad Es que ha dejado Mucho que desear Que han ido de amigos Después Se han copiado Todo tu contenido Han incluso copiado Contenido De otros canales En los que tú has estado Y demás Recuerdo Algunos momentos En los que me metieron En un chat Y se reían de mí Por tener muchos suscriptores En plan Como que ya estaba En la élite Y tal Cuando nada más lejos De la realidad Esto ocurrió Cuando tenía mil suscriptores Pero esa gente Intentaba meterse conmigo Por eso Ya que ellos no tenían Ni una cuarta parte De los suscriptores Que yo en ese momento tenía Y eso me parece muy mal Es decir Intentar hundirte De esa forma Es de mala persona Y como que no Luego hay otra gente Hay otros youtubers A los que yo he apoyado Que han dejado de apoyarme Completamente Me han borrado De Facebook incluso Pero en Instagram Siguen dándome gusta A mis cosas Cosa que no entenderé No sé si es por cotilleo Por morbo o por qué Pero la verdad Es que esa gente La quiero cuanto más Lejos mejor Ya estoy desuscrito De sus canales Obviamente También hubo un caso De un youtuber Que hacía sus cosas De una forma Durante tres años Y cuando yo empecé El canal Me comentaba Algunos vídeos Y cada cosa Que yo añadía A mis unbox Al día siguiente Lo añadía ese youtuber A sus vídeos Era bastante cantoso Así que obviamente Dejé de seguirle Y otro de los casos Que tuve Y con este Si tuve un poquito Más de refirrafe Era otra persona Que se copiaba Absolutamente todo Tanto contenido Como formato De mis vídeos Incluso en una red social Se lo echaron en cara Y se lo dijeron Muchas veces Jamás he tenido Peleas grandes Porque soy más De dialogar Y de explicar las cosas Pero es cierto Que cuando uno Se ve contra las cuerdas Resulta que te atacan De la peor forma posible Lo mejor que hago Siempre es Apartarme de esa mala hierba Y demás Y el último caso Y quizás el más grande Es el que contó Protatas Gamer En su canal Así que Como lo ha contado él Y es un caso mío Os invito a que veáis El vídeo De mi colega Protatax Porque ahí Él sí que se quedó Bien a gusto La pregunta 7 es Si tuvieras un CTRL-Z ¿Qué cambiarías De la historia De tu canal? Pues bueno Esta pregunta Creo que va ligada A la de ¿Qué vídeo Te da vergüenza De tu canal? Entonces Si tuviese algún vídeo Que me diese vergüenza Usaría ese CTRL-Z Para borrarlo Pero como no es así Y estoy orgulloso Del contenido Que tengo en mi canal Pues no borraría Absolutamente nada Es cierto que he cancelado Alguna sección Como por ejemplo La de Conocer a tus personajes O los Unbox De la Zbox Que tampoco me interesaba Mucho hacerlo ya Porque es Según he ido viendo Que es lo que a la gente Le gusta Y sobre todo Lo que más a gusto Estoy yo Yo sé que los Unbox En este canal No funcionan muy bien Pero yo quiero Seguir haciendo Unbox Porque a mí Me gusta mucho Hacer Unbox Y estoy contento Cuando hago Unbox Entonces No lo voy a dejar Es cierto que Bajo el ritmo Ahora subo un Unbox A la semana Más o menos Si puedo Antes solo Era el canal de Unbox Pero yo quiero Seguir haciendo El contenido Que yo quiero Y por eso mismo No borraría Absolutamente Nada de mi canal Lo que he hecho Y que está cancelado Pues ahí se queda Que lo vea La gente que quiera Y ya está La pregunta número 8 Es Nombra a 3 youtubers De los que te hayas Copiado o inspirado Vale En primer lugar Yo no me he copiado De nadie Es cierto que De mí se han copiado Varios Pero yo no me he copiado De nadie Y en cuanto a inspiración Pues No recuerdo los nombres Pero es cierto que Viendo canales en YouTube Extranjeros Veía los Unbox Y me gustaba mucho Ya que al principio Los vídeos míos Solamente iban a ser De Unbox Luego he ido tomando Otro camino En base a las sugerencias Que la gente me ha dado En comentarios Entonces No es que me haya inspirado Ni me haya copiado de nadie Simplemente es que El canal ha ido evolucionando Pero en cuestión de Unbox Si me inspiré En varios canales De los que no recuerdo el nombre Ya hace bastante tiempo de eso Que eran extranjeros Pero Por decir uno Voy a decir El canal de mi amigo Álvaro Godoy Ya que Él fue el que me metió Un poquito la vena Del Blu-ray Y a raíz de esa vena Del Blu-ray Fue cuando decidí Abrir el canal Y él te hacía Unbox Y tal Y vi algún vídeo suyo Y dije Pues esto tiene que molar Hacerlo Entonces Creo que Una de mis inspiraciones Pudo ser Álvaro Godoy Que estoy seguro Que se va a asombrar De escuchar esto Pregunta número 9 ¿Has dado dislikes a vídeos? Pues sí ¿Quién ha dado dislikes a vídeos? Es que Nadie puede decir Que no haya dado dislike a vídeos Yo he dado dislike Primero A los vídeos clickbait Es decir Esos vídeos en los que En el título te pone una cosa Y luego lo ves Y es totalmente otra Solo para ganar visita Esos Sí que se han llamado dislike He dado dislike Por ejemplo A vídeos De gente que da información falsa Que es algo que me mosquea muchísimo Y gente que Habla Sin saber de lo que está hablando Eso también me enfada bastante Porque normalmente Eso es ser gente Con muchos suscriptores Que llegan a mucha gente Y luego te encuentras Comentarios por ahí En mi canal O en Facebook O lo que sea Diciendo que Yo me he equivocado en los vídeos Porque hay una película Que se titula Leprechaun vs Chucky Que se estrena en 2017 Cuando es totalmente falso Pero un youtuber grande Ha hecho una noticia falsa Diciendo que se estrena en ese año Y le han creído todos Entonces Me mosquea muchísimo Ese tipo de vídeos Y si me encuentro alguno Le doy dislike Y eso es básicamente Por lo que me baso Para dar dislike El resto de cosas ya no Porque sé lo que cuesta Hacer un vídeo A unos nos cuesta más A otros nos cuesta menos Porque algunos quizás Editamos más Otros menos O lo que sea Pero sé lo que cuesta Llegar a hacer un vídeo completo Y subirlo Entonces Valoro ese trabajo Pero la gente que hace vídeos Engañando a otros Se lleva un dislike Seguro Y la pregunta número 10 es ¿Tienes cuentas alternativas Para hacer cosas Que no te atreves Con tu cuenta principal? Pues no Solamente tengo Dos cuentas Esta La de Carpi Cinema La del canal Que son para todos los temas Del canal Peticiones Algún suscriptor Que me envía un correo O lo que sea Y luego tengo Mi cuenta personal En la que recibo Los emails Pues de compras De trabajo Y demás Entonces Solamente tengo estas dos cuentas Y obviamente no voy a ensuciar Ninguna de las dos cuentas Que tengo Así que No me dedico a hacer Esas tonterías Que hayan trolls Que lo haga Adelante Si se aburren Y no tienen nada más Que hacer en sus vídeos Adelante Pero yo la verdad Es que tengo bastante más cosas Que hacer en el día a día Y no estoy para hacerme cuentas Que ya somos mayorcitos Y pasamos ya A las nominaciones Y en este caso Mis nominados Ya he hablado con ellos antes Para Alertarles De que tenía intención De ello Haberse aceptado o no Los dos han aceptado Encantados esta nominación Así que Mis dos nominados Son Mi gran amigo Adril Wolf Y mi gran amigo AlexXP91 Así que Ahí quedáis nominados Y estaré atento A vuestras respuestas Y hasta aquí llegamos hoy Ya hemos dicho el tag Ya hemos dicho los nominados Y ahora solo queda Esperar a que os guste Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!